Y hola amigos bienvenidos a un nuevo video pues entre todas las cosas que han salido de actualización de eFootball 2024 ya sea mobile o en consolas, tanto en la mejora de gameplay, defensas, calidad de imagen, todas las transferencias de los datos pues hay una que resalta entre todas y es la que quiero tratar en este video cortisimo y pues bueno esta habilidad viene de la mano, la primera carta viene con esta habilidad viene o stats o objeto no se como llamarlo todavía porque pues bueno estamos hablando de los potenciadores o bosteo que van a llegar con la carta del pack de Leo Messi este aquí tenemos el loguito de pues como vas a reconocer a un jugador que tiene el potenciador o el bosteo y el cual pues bueno este es un premium pack que ahorita vamos a ver su precio y ahorita vamos a ver a que nos referimos con esta nueva pues habilidad, objeto que vendrán en las cartas de eFootball 2024 pero antes de comenzar te invito a suscribirte, a dejar tu like y activar campanita para que este youtube te notifique de todas las noticias que vamos a estar subiendo tutoriales, reviews, formaciones ocultas de eFootball 2024 mobile para que no te los pierdas y estés al tanto y vamos a empezar con la primera pregunta que se han hecho en pues prácticamente en las comunidades de eFootball lo he visto más en Facebook y en Twitter que dispositivos pues van a seguir corriendo el eFootball ya que pues es una pregunta que se hace bastante y pues bueno para usuarios de iOS de los que tienen iPad o iPhone dispositivos compatibles con iOS 13 lo van a poder descargar en este iPhone 6s o posterior iPad Pro 9.7 pulgadas o posterior lo van a poder este pues tener ahí el juego el iPad Air 2 o posterior este lo que es iPad mini 4 o posterior iPod Touch de séptima generación también no sabía eso que existía un iPod Touch porque agarre y fútbol pero ok este iPad de quinta generación o posterior también que cuenten creo que deben de contar con iOS 13 o se puede utilizar para poder descargarlo ya tiene bastante que no uso un dispositivo iOS así que pues desconozco un poquito aquí pero lo que es este en Android pues bueno requerimos mínimo un sistema operativo de Android de 7.7 o posterior memoria RAM de 2.GB o más de RAM aquí yo creo que aquí no estoy tan de acuerdo yo creo que ya el juego con 6 de RAM ya tiene bastantes problemas y no te digo de 4 ya hay que bajarle toda la calidad todos los recursos para poder jugar y fútbol porque pues con 2GB yo creo que apenas te abre el juego pero yo creo que ya no te da un buen gameplay en lo que es online solamente tal vez contra la comp procesador quad core este 1.5 GB con arquitectura ARM o superior y pues bueno como lo han visto ahí está el buster como dice aquí o potenciadores un mundo más allá del 99 o sea aquí vamos a ver qué quiere decir con ese 99 llegan los potenciadores una nueva característica especial de los jugadores los potenciadores mejoran cierta estadística del jugador y le permiten superar el límite máximo normal de 99 esta novedad permitirá que los jugadores puedan expresar sus individualidades como nunca antes o sea que aunque el jugador tenga 99 en la estadística el potenciador le va a subir esa stats arriba depende si es de 4 o 3 puede ser 103 105 102 así es que atentos como base identificada a identificar una carta a un jugador con potenciador pues bueno aquí está prácticamente la parte que nos dice este es el logo de potenciador y abajito la lista del tipo de carta aquí me quedan dudas hay que esperar a que se pueda abrir el servidor si está este objeto van a llegar por ejemplo esta viene con el pack de mes de de mes y si la carta a la hora de comprar el pack nos va a venir ya potenciada con este logo o va a venir como un tipo objeto por eso es lo que les digo no sé si vaya a ser como habilidad como stats o como este o como objeto que ya posteriormente vamos a ver la la descripción que dice que tiene que cumplir con ciertas características tu equipo para que este potenciador se active así es que pues bueno aquí está la carta la vas a identificar un jugador potenciado o potenciado con esto en tu cliente obviamente en tu cuadro no sé si se va a poder ver lo que es a tu contrincante si lleva una de estas cartas en este caso el nuevo mes y en pack si se va a ver este loguito y vas a saber que va potenciado es interesante les digo hay que ver o más bien necesitamos que podamos entrar al juego para poder saber cómo distinguirlo y pues bueno aquí nos dice ejemplos de tipos de potenciadores tipo hay tres casillas son tres tipos de potenciadores estadísticas del jugador potenciadas el primer potenciador se va a llamar ejecución del tiro libre que le va a dar finalización ejecución a balón parado efecto y potencia de tiro esas esas habilidades o esas stats las va a potenciar va a haber otra que se llama técnica con control de balón drible posesión del balón pase al ras si es que pues bueno esta es la segunda en técnica y la última sería en agilidad que les va a dar le va a mejorar la velocidad o va a potenciar sus estadísticas en velocidad aceleración equilibrio y resistencia ya que puede ser que el potenciador suba estas tres stats va a estar muy roto un jugador que le que prácticamente le suba todo esto como vemos aquí podemos dar este ejemplo messi tiene un potenciador va a subir pase y drible así que pues bueno aquí podemos ver que messi va a venir con la ficha o con el objeto de potenciador en técnica ya que pues suma lo que es el control de balón el drible la posesión y el pase como estamos viendo aquí va a aumentar el pase y el drible si tuviera potenciador de tiro libre obviamente podría este donde está la potencia pues por aquí debería salir hacia otro hacia otro lado este punto amarillito en lo que es potencia o en power power kick que es la potencia de tiro o en este caso agilidad donde está velocidad aceleración equilibrio y resistencia y pues bueno aquí está la speed este donde pues bueno no no aumenta y pues les digo en este caso agilidad bueno más bien técnicas la potencia o el buster que tendrá este messi que le aumenta el pase y el drible y aquí vemos el pase y lo que es el drible así es que van a venir tres tipos de potenciadores ejecución de tiro libre técnica y agilidad después esto es muy importante se dice que nos darán a conocer nuevos tipos de potenciadores en su debido momento en un futuro también estarán disponibles potenciadores específicos para cada jugador con mejoras exclusivas aquí me surge una duda bueno vamos a acabar de leer este texto las escenas más memorables de los partidos del pasado y las actuaciones más destacadas de la temporada se podrán recrear ahora con mayor detalle a continuación se muestran todos los detalles de la actualización bueno aquí te voy a dejar el vídeo anterior para que lo vayas a ver y aquí me surge una una pregunta se va a poder dar obtener un objeto de potenciador para las cartas que ya teníamos para los épicos los victim que ya teníamos o en este caso conami solamente las va a sacar va a sacar nuevas cartas este pues prácticamente limitadas donde les vas a poder dar este tipo de potenciador o va a ser un objeto por eso es que les digo para mí es un objeto un objeto que le vas a poder dar a cualquier carta ya sea big time épico este club selection jugador estándar puede ser player of the week así es que pues bueno por eso es que no quiero hacer los bolas no decirle a va a pasar esto va a pasar esto porque ni yo mismo sé sólo sé que van a implementar esta nueva pues este nuevo objeto si lo voy a llamar objeto aquí en el canal objeto de potenciador y el cual pues bueno nos dice que de primeras después de la actualización van a ver tres tipos potenciador de ejecución de tiro libre potenciador de técnica y potenciador de agilidad y pues bueno ya para irnos pues bueno aquí ya tenemos el potenciador vamos a ver cómo lo explica dentro del juego pero ojito que tenemos la opción de brillantes sabemos que los van a borrar este los brillantes que tengas pues ya no van a ser brillantes en esta pues a la hora de abrir tu juego en el traslado de activos pero pues bueno dice que los en la parte de abajo dice que los jugadores brillantes no están disponibles actualmente para fichaje así que van a seguir existiendo pero por el momento en esta actualización no vas a poder fichar este brillantes así es que tenlo en cuenta y pues ya vamos al potenciador el potenciador nos indica los potenciadores sirven para mejorar las estadísticas de jugador y se activan cuando se cumplen las condiciones de activación o sea no va a ser de que le metas la vida ya tienen que recumplir con ciertos requisitos cada potenciador se enfoca en diferentes estadísticas de jugador puedes encontrar más información en detalles del jugador las estadísticas de jugador mejoradas por el potenciador aparecerán con ese icono de o ese puntito verde al lado de su stats además los potenciadores seguirán siendo efectivos este incluso después de las estadísticas del jugador de que el jugador llegue a 99 se puede pasar el 100 102 o hasta el 103 y pues bueno muchachos pues ahora sí preparen lo que es la botana el cafecito el panecito para la desvelada de esta noche de este jueves 7 de septiembre que se va a abrir con todos los servidores mundialmente lanzamiento mundial de fútbol 2024 para todas las plataformas consolas mobile y pc así es que muchachos cuéntame aquí platican aquí en la parte de abajo que te parece esta nueva este nuevo objeto de potenciadores crees que llega a romper y ser determinante en el juego o igual lo van a ir nerviando poco a poco así es que nos vemos un poquito más tarde en el en vivo esperando el lanzamiento mundial de fútbol nos vemos en un próximo vídeo